Yo creo que si hubiera que dar algún premio a alguien por la alerta, la promoción o el estudio acerca del cambio climático deberían ser a los científicos o a los activistas que durante mucho tiempo llevan manteniendo este tema como bandera. Yo creo que personificar en una persona, por muy valiosa que sea, por mucho que esté aportando, todo lo que ha sido un movimiento internacional y una preocupación paulatina de toda la sociedad, de toda la humanidad, no me parece que personalificarla en una persona por muy, como digo, valiosa o por un papel, porque haya jugado un papel muy importante en la política del país más poderoso de la Tierra en un momento determinado debiera llevarse los méritos. Yo creo que con respecto al cambio climático, más que preocuparnos por premios nobeles y por este tipo de historias que se van a mencionar, lo mejor es que se desarrollen y se saquen los estudios pertinentes, se saquen las conclusiones precisas y veamos entre todos de qué manera, en caso de que sea tal y como nos lo están vendiendo, nos lo están anunciando, de qué manera podemos contribuir para salir y aliviar todo este problema.